Después del escenario que se vivió en la censura al ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, el Pleno de la Cámara de Diputados se prepara para una próxima interpelación al ministro de Justicia, Iván Lima. El diputado Freddy López mencionó que no esperarán una reprogramación por parte del presidente de la Asamblea Legislativa, puesto que consideran a la censura como un claro mensaje hacia el Gobierno. Esperemos que el ministro se haga presente y no queremos sorprendernos de que el presidente nato de la Asamblea Legislativa esté reprogramando o programando fechas. Ya hay una fecha y el ministro tiene que venir a responder. Son 15 preguntas que está planteado para que el ministro pueda ahí responder porque son temas que 2019, 2020 con el tema de lo que es en Catahuayán y así mismo las preguntas están dentro de lo que es la GYI, si ha cumplido las recomendaciones o no. Creo que acá hay ministros que de verdad están cuestionados, están observados dentro de lo que es las organizaciones. No nos olvidemos de que el ministro de Justicia, el ministro de Gobierno y las Públicas son las que han estado observados a través de las organizaciones y hoy por hoy ellos tienen que responder. Sin duda, nosotros vamos a responder y vamos a censurar a este ministro que lamentablemente está perjudicando la gestión del presidente Lucho. Yo lamento mucho de que el presidente Lucho no esté tomando en cuenta y no esté recibiendo el mensaje de las Asambleas Legislativas.